buenas tardes antonio un saludo grande desde acá desde Maldonado Uruguay César Hernández que les habla bueno quería mostrarle antonio yo le mandé el otro día un vídeo de aquella incubadora que está funcionando esa la tengo funcionando ahora por eso no la quiero abrir mucho pero le voy a mostrar el otro tipo que estoy haciendo que es lo mismo los materiales que he usado por si alguien le interesa hacerse alguna este acá lo que uso es un termostato de calefón ya que el termostato electrónico me sale es medio caro acá en Uruguay las llavecitas la luz los paritos pilotos que le llamamos nosotros acá que es para avisarme cuando prende la incubadora cuando tiene corriente bueno esta la estoy terminando me faltan las bisagritas ahí como pueden ver voy a sacar la puerta porque está sin bisagra la voy a sacar ahí hice la puertita con si pueden ver a ver la puertita con las ventanitas un vidrecito grueso le puse le hice la bandeja ahí tengo la bandeja lo pueden ver ahí de lejos ahí va ahí está la bandeja les voy a mostrar ahí arriba tengo la resistencia que la puse toda en zig zag antonio en el medio un motorcito a ver si se alcanza a ver ahí porque este teléfono no se ve mucho ahí el motorcito está acá arriba de la hélice si vamos por el lado de arriba está centrado con el encubador al medio ahí le puse un motorcito y una resistencia se la puse en forma de zig zag o sea viene viene haciendo así no este a ver si se puede ver ahí de esta manera yo lo que he logrado he probado he probado la temperatura en las esquinas en todos lados siempre tengo generalmente la misma temperatura que me manda me manda aire bien el aire lo manda para el techo y ahí reparte la calor tengo el termostato a la altura de los huevos casi siempre y bueno ahí está la resistencia es una resistencia de acá las venden yo no sé ahí acá las venden de a dos metros tres metros y seis metros creo creo no quiero mentirles de 140 watts 220 volt lo que hay acá la energía de uruguay y 140 watts de calor da la resistencia de la resistencia siliconada no y bueno quería compartirla de ustedes tiene dos agujeritos al lado de abajo tiene dos acá dos aquí y dos arriba uno de este lado y uno de este lado y con eso en la otra incubadora y en otras que he tenido este he sacado muy buen porcentaje de huevo en esa que tengo ahí que les comenté el otro día en un vídeo saque de 30 huevos 29 pollitos uno falló no puedo pedir no puedo pedir más este y esta la hice igual me hice igual un poquito el modelo más chico este la estoy terminando ahora como les dije y casi todas me han dado muy buen resultado de saca ahora otra cosa que quería comentarles que yo la doy vuelta a los huevos manuales me gusta abro la puertita saco la la bandejita cierro la puerta doy vuelta a los huevos suave nomás sin problema este abro otra vez la coloco y ahí los huevos para mí no se sabe que el voltea automático mucho mejor y todo pero en mi caso me gusta que los huevos agarren un poquito de aire porque porque yo he visto que si tengo gallinas y siempre uno les da de comer y ya se levantan anda escarban después en el ratito van y se echan otra vez en él en el nido con su huevito y me parece como que de repente el huevo tenga que agarrar aire mejor oxígeno no sé este y me gusta no le hago sistema digo de volteo automático o semiautomático porque me gusta darlo darlo vuelta a mí con la mano que ya se ventilen un poco agarren un poquito de aire y bueno luego la coloco dos veces eso lo hago dos veces al día de mañana antes de irme a trabajar y en la noche en la nochecita cuando cuando llego en la tardecita que está oscureciendo le doy dos vueltas y he tenido muy muy buen porcentaje de pollitos este no digo no quiero decir que porque sea no automática o sea no automática no vaya a andar no anda igual se sabe pero quería comentarles eso me gusta dar los vueltas por eso no le hice el volteo automático ni nada quería compartirlo con ustedes ya que lo sigo antonio lo sigo siempre por youtube y bueno es todo lo que tenía que decirle un saludo grande de acá de uruguay para todos y que tengan un buen día